¿Qué es la economía argentina? Estuve estudiando también y después volví a la Argentina, hace 12 años vi el país muy mal y había traído a mis hijos acá, básicamente porque veía y sigo viendo que la Argentina tiene algo increíble para ofrecer para los jóvenes, pero que lo estamos destruyendo. Y había que tratar de cambiar esa historia, tratar de crear un futuro mejor para ellos, un futuro de abundancia, de inclusión y de regeneración y vengo tratando de hacer acupuntura para crear ese futuro desde entonces. Y en ese camino fui encontrando gente inspiradora y de distintas maneras, fui dando charlas, invertí junto con la familia Duoco, creamos un fondo que se llama Air Capital, que invierte en startups disruptivos que son relevantes para la humanidad. ayudé dando charlas, ayudé a gobiernos de forma gratuita, en fin, distintas iniciativas, trabajos con el BID y demás. Y les voy a compartir un poco la gente que fui encontrando, empezando por Jesús, o sea, líder, digamos, claramente. Y si se trata de innovar por el bien común, dio la vida por el bien común, o sea, que mejor que eso, difícil. Bueno, pero cómo ve Jesús, digamos, da la vida por nosotros y qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando vemos cómo está el mundo, no sé si estamos en un momento en que podemos estar muy orgullosos, ¿sí? Porque, sobre todo, si lo miramos con la mirada de los chicos, lo que les estamos dejando no está muy bien. En los últimos 200 años ha habido muchos avances, sin embargo, hoy vemos un mundo con cambio climático, un mundo sobreendeudado, un mundo con problemas de depresión, con problemas de drogadicciones, con problemas de destrucción de la familia, con aborto, con pérdida de fe, con problemas de abstenciones geopolíticas, con guerras, con pandemias, todo tipo de problemas. Pero ese no necesita ser el mundo que tenemos que dejar a nuestros hijos. Es posible cambiar esa partitura. Y ahí quería hacer una segunda innovación, digamos, la primera, tal vez, es salir del clóset y ponerlo a Jesús en el centro. Digamos, creo que está implícito, pero creo que es importante que como cristianos lo reconozcamos como nuestro líder, ¿sí? Como Dios, también. Y segunda innovación, también, rezar, ¿sí? Y los invito a que se junten conmigo, ¿sí? Una breve oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Creo que acá está la respuesta, ¿sí? La respuesta está en el amor. El amor del Espíritu Santo puede renovar la faz de la tierra. Y creo que somos llamados a renovar la faz de la tierra. ¿Y qué es ese amor? Bueno, Jesús nos dice claramente, ese es un amor que comienza por amar a Dios. Y desde el amor a Dios encontramos que Dios nos ama a todos nosotros. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. ¿Sí? Es en ese amor que podemos encontrar la fuerza para renovar la faz de la tierra. Y como les decía, muchas veces tenemos que tomar el ejemplo de gente que no es cristiana. ¿Sí? Jesús dice esto antes de dar la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano, recuerden, que no era judío. ¿Sí? Había pasado un sacerdote al lado de la persona herida y fue el buen samaritano el que se ocupó. Entonces, al fin del día, no importa el carnet que tengamos, lo que importa es si vivimos de acuerdo al amor. Si vivimos de acuerdo al amor y queremos amar a Dios, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos dar como empresarios? ¿En cuánto empresarios? Bueno, renovar la faz de la tierra. Ayudar a renovar la faz de la tierra. Ayudar a crear un mundo mejor. Jesús ama particularmente a los chicos. Dios ama a los chicos. Y nos dice, si queremos llegar al cielo, tenemos que ser como chicos. Bueno, si somos como chicos y Dios ama a los chicos y queremos dejarle un mejor mundo a los chicos, digamos, tenemos que pensar las cosas un poquito diferentes. Tenemos que pensar como si fuéramos a vivir 100 años. El cambio climático deja de ser un problema que le dejamos a nuestros chicos. No está ok decir, bueno, ellos ya se arreglarán. Porque cuando hacemos eso, estamos de alguna forma dirándonos que Jesús también está ahí. Entonces, si hoy estamos consumiendo lo que requeriría dos planetas para sostener, y si necesitamos para, digamos, llevar a todo el mundo a nuestro nivel de estándar de vida, no es esto, digo, la gente que está en esta sala, necesitamos cinco planetas de acá al 2030. Y como no tenemos cinco planetas, tenemos que hacer las cosas muy diferentes. Tenemos que replantear completamente la matriz productiva. Y no puede ser ni siquiera cinco veces mejor, tiene que ser diez veces mejor, porque tenemos también que reparar toda la destrucción que hemos hecho en los últimos 50 años. Entonces, por lo menos tiene que ser diez veces mejor y aparte rápido. Entonces, diez a cien veces mejor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, básicamente con el poder de la tecnología. La tecnología nos permite, como decía Víctor ayer, hacer más con menos. Y hoy vemos una explosión de tecnologías disruptivas que pueden cambiar completamente nuestros sistemas productivos. Estamos hablando de, desde cuetas, bueno, inteligencia artificial, biología sintética, cuetas reutilizables, realidad virtual, nanotecnología, fusión nuclear, baterías, paneles solares, megaconstelaciones de satélites. Voy a hablar un poquito sobre cada una de ellas o algunas de ellas. Son decenas en realidad. Y voy a mostrarles cómo realmente pueden ser los instrumentos que pueden permitirnos crear un futuro mejor. Un futuro a la altura de lo que se puede y de la misión de renovar la faz de la Tierra y de crear nuevas industrias. No solamente generar empleos. Está bien generar empleos. Pero hoy lo que necesitamos es renovar la faz de la Tierra. Y eso implica generar nuevas industrias, nuevos paradigmas. Entonces, empecemos por inteligencia artificial. Todos ustedes seguramente ya han usado ChatGPT en los últimos meses. Es algo absolutamente revolucionario. Mucha gente piensa, bueno, acá hay una amenaza. Esto va a automatizar. Bueno, a ver, pero veámoslo de otra manera. Pensemos en este chico, que hoy no tiene acceso a un buen sistema de salud, que no tiene acceso a un buen sistema de educación, que no tiene necesariamente acceso a un buen sistema de asistencia social, o alguien que les enseñe cómo producir alimentos para poder vivir de esos alimentos. Bueno, con inteligencia artificial podemos dar todos esos servicios con un costo prácticamente cero, o cero directamente. Entonces, podemos darle capacitación, podemos darle asistencia social, podemos darle diagnóstico médico, apoyo legal, asesoría para la producción de alimentos, y podemos también darle un programador y un diseñador para que pueda realizar sus sueños. Entonces, dependiendo de cómo encaremos la inteligencia artificial, puede ser una gran fuerza para el bien o un problema. Pero creo que está el potencial para que sea algo absolutamente revolucionario. Piensa en el impacto que tuvieron los celulares inteligentes o las finanzas digitales. Bueno, multiplique eso por 10, por 100. Digamos, el impacto puede ser dramático. O pensemos en la energía. Si necesitamos un mundo totalmente diferente, necesitamos una energía limpia. Necesitamos una energía mucho más barata. Necesitamos una energía que genere más empleo. Y la energía solar es una energía que tiene esas características. Ya al comienzo de la década era la energía más barata que conoció la historia. Pero de acá a fin de la década va a ser 5 o 10 veces más barata que lo que era al comienzo de la década. Y va a seguir bajando de costo. Entonces, esto nos permite democratizar la energía, nos permite tener una economía mucho más competitiva, y nos permite crecer de una forma sostenible, porque es más de 10 veces más limpia, y genera entre 5 y 15 veces más empleo, y de una forma distribuida. Y tenemos el problema de intermistencia, pero es un problema que se está resolviendo. Primero que está lejos. Digamos, Uruguay, por ejemplo, tiene 40% de la energía eléctrica siendo producida con turbinas eólicas. Chile tiene 17% solo con paneles solares. Entonces, está lejos de los problemas de la Argentina, pero sepamos que mismo ese problema, el problema de almacenamiento, está siendo resuelto con baterías que son 10 veces más baratas que las actuales. Y después viene fusión nuclear. Ya se firmó el primer contrato para suministro de fusión nuclear en 2028. El tema de fusión nuclear no está resuelto, pero tenemos tres docenas de startups que han levantado miles de millones de dólares de los inversores más sofisticados del mundo, que están diciendo, vamos a resolver este problema en los próximos años. Y pensemos en alimentos. En alimentos también podemos pensar en alimentos más sanos, más baratos, y con una huella ambiental 10 a 100 veces menor que la actual. Y nosotros podemos pensar, y estos son alimentos, por ejemplo, producidos con base a vegetales, usando inteligencia artificial, como hace Notco, o pueden ser alimentos con plantas modificadas genéticamente, que producen proteínas animales o pueden ser carne cultivada. En fin, hay distintas soluciones y estas soluciones nos permiten pensar en regenerar el Amazonas o regenerar los bosques que hemos destruido en el norte de Argentina. Y nos permiten pensar en una agricultura también totalmente distinta y una alimentación mucho más sana. Hoy la gente pobre está comiendo, digamos, carbohidratos principalmente. Bueno, ¿por qué no pueden alimentarse con carne inclusive mejor que la que comemos hoy en día? Tal vez no mejor que la de la Argentina, pero la Argentina es una excepción en términos de la carne. Entonces, si pensamos a nivel del mundo, creo que es importante. También el transporte. El transporte está contaminando el planeta y matando millones de personas por año por la calidad del aire que respiran. Pero tenemos la revolución de los autos eléctricos, que hoy parecen como algo distante, pero en la realidad ya es algo muy concreto. El mayor mercado de autos del mundo es China, y en China este año 40% de los autos vendidos va a ser eléctrico. Y los autos eléctricos ya tienen el mismo costo que los autos de combustión interna, y en algunos casos son bastante más baratos. Y vienen cayendo de costo y van a seguir cayendo de costo. Entonces van a ser mucho más baratos. Y es perfectamente, con base a las trayectorias históricas que hemos visto en distintos mercados, es esperable que de acá a fin de la década, más del 80% de las ventas de autos sea de autos eléctricos. ¿Qué implica eso? Una fuerte caída de demanda de petróleo, una fuerte caída del precio del petróleo. Seguramente debajo de 30 dólares. Pero además esto se acentúa por vehículos autónomos, vehículos autónomos que ya están circulando en las calles de mercados más avanzados, como Estados Unidos, como China. Vehículos autónomos que, por ejemplo, en el caso de Tesla, digamos, ya hay 4 millones de vehículos rodando que se manejan solos. Ahora, necesitan supervisión, sí, perfectamente. Pero hay gente que ya ha tenido estos autos por 3 años, 90% de los kilómetros rodados han sido manejados por Tesla y simplemente están haciendo supervisión. Esto está mejorando a un ritmo exponencial y pronto va a ser algo que va a estar en escala en las calles, sin hablar de Cruz y de otras empresas que están dando esto, de Weimo, que están dando esto de forma ya comercial. Y eso va a tener impactos muy radicales en términos de la demanda de autos eléctricos, va a aumentar la demanda de autos eléctricos y va a bajar el costo del transporte también. Tenemos los robots humanoides y mucha gente se horroriza y dice nos estamos deshumanizando. Puede ser, pero también podríamos pensarlo de otra manera. Y esto está viniendo y está viniendo en escala y lo vamos a ver en los próximos años. Podemos pensarlo de esta manera. La empresa que está probablemente liderando esto, que tiene mayor probabilidad de liderar esto en escala, es Tesla. Y Tesla anunció recientemente que va a instalar la mayor fábrica de autos del mundo, de autos eléctricos del mundo, en México. Y eso implica que México va a generar 35.000 empleos directos con esto, pero además va a generar 15.000 millones de dólares de exportaciones de autos eléctricos de última generación, incluyendo la Argentina, para el mundo entero, 15.000 millones de dólares. Y eso lo va a hacer utilizando robots humanoides. Está claro que los robots humanoides van a ser desplegados primero en las fábricas de Tesla y este candidato está diseñada para eso. La fábrica está diseñada para eso. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Bueno, que tal vez robots humanoides no destruyan los empleos, tal vez al contrario. Sean la respuesta que nos permite reindustrializar a América Latina. En las últimas décadas América Latina se desindustrializó porque no tenía competitividad de costos. Pero los robots humanoides van a costar lo mismo en China o en la Argentina. Fuera de barreras que podemos poner, pero sacando barreras es lo mismo. Lo cual nos permite pensar en reindustrializar eliminando esa desventaja que teníamos de costos y generando muchísimos empleos. Y también tenemos una revolución de cohetes rápidamente reutilizables que están siendo desarrollados por SpaceX. Estos cohetes van a poder ser reutilizados tres veces por día. Entonces salimos de un paradigma donde un cohete se desarrolla durante meses o años, después se lanza y se tira, digamos, nunca más se vuelve a usar, a pasar a un paradigma parecido al auto o parecido al avión. Y además producidos en serie, lo cual implica que podemos perfectamente imaginar una flota de 100 de estos cohetes, ya se produjeron 25, 100 de estos cohetes a fin de la década haciendo vuelos diarios. Eso implicaría un aumento de más de 100 veces en la cantidad, de 100 a 1.000 veces en realidad, porque además la carga promedio es mayor, de la carga útil que mandamos al espacio. ¿Y qué significa esto para la persona pobre, la persona que está excluida en el interior de la Argentina? Significa, por ejemplo, no solo GPS, que ya nos cambia la vida a todos, que podría ser un GPS de mayor resolución, no creo que cambie mucho eso, pero sí, por ejemplo, posibilita pensar en Starlink, que es una mega constelación de satélites, hasta hace poco la humanidad había lanzado 3.000 satélites o tenía 3.000 satélites en órbita. Esta empresa, Starlink, o digamos SpaceX con Starlink, ya mandaron más de 4.000 satélites y han puesto 4.000 satélites en órbita, pero apuntan a 40.000. ¿Para qué sirven estos satélites? Básicamente para dar internet de banda ancha a todos los puntos del planeta, a un costo de entre 20 y 50, 60 dólares por mes. Ese costo va a ir cayendo con el tiempo. ¿Qué implica eso? Bueno, la mayor parte de la población argentina no tiene acceso a banda ancha. Salimos de las grandes ciudades y la calidad de internet es muy mala. ¿Qué implica eso? Que la gente solamente en el interior tiene pocas opciones de empleo, pero si tenemos de repente, entonces esto se me está deshaciendo, si tenemos la posibilidad de conectarnos a internet con banda ancha, le estamos dando a toda esa población la posibilidad de conectar con mercados de empleo globales. ¿Qué implica eso? Hoy Argentina exporta 7.000 millones de dólares de servicios intensivos en conocimiento. Es lo mismo que Costa Rica, pero Costa Rica tiene una población 9 meses menor. O sea que perfectamente podemos agregar en los próximos 10 años 20.000 millones de dólares adicionales de exportaciones y generar un millón de empleos conectando a personas que hoy están desconectadas y que no tienen oportunidades con oportunidades absolutamente infinitas. Y es básicamente que alguien diga, está aprobado. O podemos también con estos nuevos cuentos pensar en bases en la Luna, en Marte, podemos extender el radioactividad del ser humano más allá de la Tierra. Y pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las personas humildes? Bueno, esa misma empresa que está haciendo ese proyecto para la Luna, lo primero que hizo en realidad fue usar impresoras 3D para producir, imprimir el primer barrio impreso en 3D en México. ¿Por qué esto no está pasando en la Argentina? ¿Por qué está pasando en África y no está pasando en la Argentina? Algo que tiene mucho menos costo y permite democratizar el acceso a la vivienda. Entonces podemos renovar la faz de la Tierra, podemos transformar y generar nuevas industrias, cambiar paradigmas, creando un futuro mejor y hay mucha gente que lo está haciendo. Y en América Latina también lo estamos haciendo. Recientemente terminamos un estudio con el BID y varios fondos que básicamente muestra que hay centenas de startups de Deep Tech, lo que se llama Deep Tech en América Latina, que están haciendo innovación profunda para crear un futuro mejor. Y Argentina se destaca por ser el país, digamos, ya hay 14 países que tienen startups de este tipo que han recibido fondeo de fondos de Venture Capital y en la Argentina es el país que tiene mayor cantidad de startups. Son decenas hoy, pero el potencial es de 100x, más de 100x en realidad. Y creo que es bastante fácil predecir que al final de la década vamos a tener centenas de estos startups y que al final, digamos, en la próxima década vamos a tener miles de estos startups. ¿Qué impacto puede tener esto en la Argentina? Bueno, si solo tomamos una medida, más allá del impacto transformador que tengan, que es el I más D, en la Argentina es 0,7% más o menos del PBI, pero en los países en donde esto está avanzando, es más de 4.5% del PBI, llega a 5% del PBI. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? I más D privado, y estos startups hacen ese I más D privado. Y se benefician del hecho de que hay poca gente que esté aprovechando para ser I más D privado, y contratan a científicos a bajo costo y crean startups que son disruptivos a nivel mundial y que transforman el mundo desde Argentina, aprovechando el hecho de que esos científicos son baratos. Entonces, hay una oportunidad, porque ahí no solamente, digamos, se crean startups increíbles, sino que además se da mejor empleo para los científicos y con el tiempo la remuneración de ellos va a ir aumentando. Ya hay un ecosistema vibrante con cientos de startups, como les decía, y ya más de una decena de fondos especializados en este tipo de innovación, y decenas de fondos que están invirtiendo también de forma ocasional. Es en startups como OutZero. OutZero, un startup que básicamente es de ciberseguridad, que fue creado por argentinos y vendido por 6.500 millones de dólares en el 2021, y que hoy cuando utilizan ChatGPT de OpenAI, utilizan tecnología de OutZero para autenticarse, para identificarse. Y después tenemos Satellogic, que tiene 38 satélites en órbita, para poder tener observación de la Tierra en tiempo real, es la consideración que están creando. OSTAM, que ya tiene 200 científicos e ingenieros trabajando en su empresa, y que básicamente está buscando revolucionar la biomanufactura a nivel mundial, tornándola una biomanufactura mucho más barata y distribuida. ¿Qué implica eso? Próxima pandemia podemos mandar fábricas que cuestan 10 veces menos que las actuales para producir vacunas en escala, de forma distribuida en cualquier país del mundo. Próxima pandemia la gente no tiene que esperar en los países en desarrollo. Pero además tienen vacunas 10 veces más baratas. Y no solamente vacunas, todo tipo de tratamientos médicos y después todo tipo de alimentos y biomateriales. O tomemos el caso, voy a saltear esta, el caso de EGG, una empresa creada por mendocinos, que básicamente, un mendocino en particular y su mujer, que es físico nuclear, del balsero, PSG, post-PSG y demás, y que básicamente dijo, no, vamos a usar el poder de la inteligencia artificial, pero también el poder de la cooperación para bajar el costo por graduado de la educación en 10X. Y vamos a hacerlo además escalable. ¿Qué implica esto? Ya han formado 100.000 personas en temas de programación. En Mendoza, por ejemplo, han tomado más de unas 2.000 personas que estaban en la fila de desempleo, que no habían terminado el secundario, y les dieron este curso de 7 meses, al final se graduó a 1.400, y de ellos 1.000 salieron y consiguieron un empleo en el que ganan 700 dólares por mes. Esto es escalable, esto se puede llevar a todas las escuelas. Entonces, todas las escuelas podrían tener educación de inglés y de programación de forma de bajísimo costo, bajísimo costo y de altísima calidad. Y hoy están ayudando a las empresas más sofisticadas de América Latina a reformar a sus programadores para poder utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Este es el poder que podemos tener los argentinos, esto es lo que podemos hacer. ¿Por qué conformarnos con cosas chiquitas cuando podemos hacer cosas grandes? Está perfecto hacer las cosas chicas, porque lo que importa es hacer las cosas con amor y con excelencia. Pero al mismo tiempo, Jesús dice, con toda tu mente, bueno, con toda tu mente implica decir también, bueno, pero usemos la mente para pensar grande. O, por ejemplo, el caso de las fundadoras de Oncolik, que es un startup que básicamente lo que hace es toma una muestra de sangre y permite predecir hoy cáncer de mama, pero después decenas de otros cáncers con un costo bajísimo y con una precisión mayor que una mamografía hoy. Lo cual permite un diagnóstico barato y rápido de cáncer. Y como esto hay una cantidad de otros startups que nos permiten democratizar el acceso a la salud y evitar que la gente llegue al problema de tener cáncer y los costos que eso implica para la economía. Acá ustedes pueden ver un campo de soja. Pero les cuento que estos emprendedores lo que ven es algo muy distinto. Lo que ven emprendedores o innovadores argentinos es, por ejemplo, un campo de soja peremne, que no necesita ser plantado todos los años, que puede ser plantado cada siete años, por ejemplo. O ven también la posibilidad de crear una soja que produce proteínas animales. O ven también una poderosa máquina para la captura de carbono que nos está generando todos estos problemas de cambio climático. Y ven la posibilidad de aumentar los rendimientos de los productores aumentando la retención de biomasa en el suelo, por ejemplo, con una estructura radicular diferente. De forma que creemos los incentivos para que los productores aumenten sus ingresos, pero además aumenten su balance, digamos, en términos de cantidad de suelo y resuelvan un problema fenomenal a nivel ambiental. Entonces, es posible pensar en alinear el bien particular con el bien común. La lógica de a Dios rezando y con el mazo dando, si es con el mazo para amasar, todo bien, pero, digamos, si es salir de la lógica del amor, no. Y vemos que estas empresas, digamos, las empresas que han tenido éxito, tomemos el caso de Mercado Libre, empresas de ese tipo, básicamente generan un valor que es entre 10 y 100 veces mayor que el valor que capturan. Eso es lo que deberíamos buscar. Deberíamos buscar generar decenas de veces más valor que el que capturamos y no lo contrario, que es sacrificar el bien común, sacrificar la belleza, sacrificar la salud, sacrificar la belleza del medio ambiente, sacrificar tantas cosas en pos del bien particular. Entonces, les mostré que es posible regenerar la tierra. Tenemos dos botones que podemos apretar, el botón de Start o el botón de Stop. En algunos casos hay que apretar el botón de Stop, porque hay veces que, digamos, realmente la tecnología no va a ser la mejor respuesta, o lo que nos posibilita la tecnología no es lo que deberíamos hacer. Pero yo creo que si debemos renovar la faz de la tierra, sobre todo deberíamos estar apretando Start. Y les pregunto qué es lo que estamos apretando hoy. Para decidir qué botón aplicar, creo que debemos recordar a nuestro líder, Servir. ¿Qué es lo que sirve al bien común? Y deberíamos ir un paso más allá. Y deberíamos recordar de que está muy bien trabajar para renovar la faz de la tierra, pero lo material no es lo más importante. Jesús nos dice, la obra de Dios es que creáis en quien lo ha enviado. Y es que sabíais que a desarmar. Recordemos también a la Virgen, un amor increíble que nos ofrece, fundadora también de ACDE, porque digamos, Enrique Shaw básicamente consultaba a todo, en todo de su socia. Y recordemos que ella nos llama a amar a Jesús en la Eucaristía. Hay un amor ahí que es increíble y creo que es lo que nos permite realmente enfrentar todo lo que se viene. Entonces los invito a reencontrarse con ese amor. Tenemos a Iron Man que se pone ese no sé qué nuclear, digamos, en el centro. Bueno, eso es lo que nos ofrece la Virgen. Es un poder increíble que podemos encontrar en la Eucaristía. Un poder que basta adorarlo y escuchar una palabra, una palabra de amor de Jesús para que no desarme como no me desarme en este momento.